¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencers, artistas, cantantes, agrupaciones mostrarles esto que está pasando en las redes sociales a que dejen su like, es 100% gratuito, suscribirse y activar la campanita no cuesta absolutamente nada y sin más que decir mostrarles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en TikTok y en Instagram y pues Facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles las imágenes Chucha viajó tres horas para ver a Carlita última mes para aclararle todo esto Chucha de andar con Carlita pues yo creo que sí amigo porque se fue desde no sé qué tanto tiempo y de aquí donde vive Carlita son como unas tres horas así es que a lo mejor si anda para allá es más también me voy a conectar acá en la otra plataforma para también decirle a toda la gente familia mitotera yo no soy la mía ay no pero aquí les voy a andar diciendo ya cosas aquí qué bueno que no te dejes no me tengo que dejar de nadie de nadie me tengo que dejar yo vine a hablar por mi persona y por qué no me anden metiendo en estos pinches enredos que yo la verdad ni en la vida hago a esa gente tú no conoces a tu esposo por qué no lo conozco está loco ese señor pues yo creo que sí está re loco el viejo tiene sus discípulas que lo adoran así se habla mi hija así es yo nada más vine a aclararles esto porque las que no en otra plataforma en esta en la que también estoy transmitiendo porque sí sí enfadaron sí me estresaron y bueno pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio del video coméntame aquí abajito en la cajita de los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto